O mejor acaso Por esas casas del amor llegaste a mi Era verano y tu piel estaba en flor Jazmín de luna llevaba tu pelo Ardí en tus ojos la noche de enero Y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Y poco a poco fui perdiendo en tu piel La serpentina de tu boca me atracó Como un fantasma cruzaba los días Dejándolo todo por sentirte mía Y en el claro perfil de tu nombre Aprendió mi sangre a nombrar el amor Que vi llorar, que oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente coñalada Y me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemado Se fue para siempre mi sueño de amor Celeste diosa del amor yo te creí Con tu sonrisa y tu cara angélica Pero es que el cielo también tiene espinas Con fulgor de ángel o temblor de mí Niña y tu vida estalló en mi vida Corazón sediento vacío de amor Nos prometimos luchar juntos hasta el fin Y el egoísmo no pudiste resistir Al primer golpe abriste las alas Y volaste lejos y volaste lejos más allá del alma Y tu vida se llevó mi vida Prensate en el vuelo de tu desamor Que vi llorar, que oí gritar mi nombre enamorada Y fue tu voz una caliente coñalada Que me quemó en el adiós porque te amaba Y en tu boca de azúcar quemado Se fue para siempre mi sueño de amor Soy como el viento que nace En las profundas quebradas Soy como un niño que azúcar Que busca el calor de tu piel Soy como el cóndor que vuela Sobre las altas montañas Soy un pedazo de vida Pedazo de vida nada más Libre soy Tienes tú Como mi pensamiento Libre soy Libre soy El Señor de mi reino Libre soy Como mi pensamiento Libre soy El Señor de mi reino El Señor de mi reino Soy Soy la callada sonrisa De algún niño sofero Soy aquel pájaro en vuelo Que siente su amor al pasar Soy como quieran que sea Dueño y Señor de mi reino Soy un pedazo de vida Pero solo de vida nada más Libre soy Libre soy Libre soy Como mi pensamiento Libre soy Libre soy Libre soy El Señor de mi reino Libre soy Como mi pensamiento Libre soy Libre soy Libre Libre Esta es una bella canción Que ustedes consagran Como uno de los temas Preferidos dentro de la historia De los tucu Cuando se incorpora La voz de De Carlos Sánchez Allá en el año 1972-73 No hace falta decirle el nombre Simplemente Cierren un poquito los ojos Y se van a encontrar con algo Que ustedes consagraran Que se ¿La recuerdan? Y lo tengo todo Aunque tú no lo sepas Eres tan mía Eres mía hace tiempo Cuando el otoño No asomaba las puertas De mis jardines Te veía pasar Como un estrés Echa toda de luz Echa toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya tiene dueño Yo sé que tú me quieres Oh, la mamía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres Con mi muerte Pregunto ¿Qué es la vida Sin tenerte? Yo sé Que aunque lo niegues También sufres La rosa no es feliz Entre las piedras Tus ojos y tu voz Hecha de llanto Pregúntanme Pregúntanme Y ahora que te mueres Culpables hoy de él Llego a dotar Y ahora que te vuelves con mi muerte, pregunto qué es la vida sin tenerte, amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti. Nada tengo de ti, nada. De un poquito antes de un tiempo poco anterior, porque esta es de la década del 70, una de la década del 60. Había un bohemio en Tucumán llamado Juan Eduardo Piateli, ya desaparecido, que solía escribir en la servilleta de los bares. Por suerte no toda su obra se durmió en servilletas. Y algunas canciones están caminando de la mano del pueblo. Gracias a algunos cantores que recogimos esos temas. Simplemente los que os peinan ganas como yo, las van a recordar. Y ahora, embellecida con el teclado de Leandro, esta canción. No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía. Por tenerte conmigo me desespero. Por tenerte conmigo me desespero. Pero si te acercarás, me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Es como un castigo de idolatría. Si vivo por tu amor, por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Dentro de mi corazón estás tú. Y nunca podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de amor. Y así me tirar mi mar. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Te espero, pero te espero. No quisiera que vuelvas, solo me desespero. Y tú me sorprendes que vuelvas, pero te espero. No quisiera que vuelvas, pero te espero. No quisiera que vuelvas, por tu amor muero. Y si tú te murieras, me moriría. Y si tú te murieras, no quisiera quererte Ave María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus, dominus te guste Ave María, gracia plena Ave María, gracia plena Andrés en Tristón y Jesús Ave María Ave María María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus, dominus te guste Ave María... Ave María, gracia plena Ave María Jesús Amén